Muy buenas a todos, aquí Alibaba V8 Games, modelo de... Yu-Gi-Oh! Tag Force 5 Y bueno chicos, como ya vieron en el título del día de hoy chicos, vamos a dar comienzo a la historia de Colin Alibaba, ¿por qué la historia de Colin si yo voté por la historia secundaria de Luna? De hecho, ganó creo la historia secundaria de Luna, pero es que hay un pequeño problema chicos ¿Cuál Alibaba? Que para poder desbloquear su historia secundaria tengo que ganarle 50 veces Y ni de broma, le puedo ganar 40 veces que no me faltaban Ahorita ya me faltan 25 en un día, no tengo tanto tiempo Así que, el día de hoy chicos voy a activar el primer evento de Colin Y después de la historia de Colin ya subiré la historia secundaria de Akiza Alibaba, ¿pero por qué sabes la historia de Colin en vez de mostrarnos la nueva receta de la semana? Por el simple hecho chicos de que no siento que todavía esté del todo bien la receta Pero sí que les puedo dar una pista más elevada de qué monstruos utiliza esa receta Solo tengo que decir que hubo un comentario que le atinó a la receta en el evento 3 de Yusei, creo fue Así que si te gustan ir a ver los comentarios de ese video, adelante En fin, dicho eso chicos, como ya vieron abajo de mi cámara vamos a utilizar la receta 13 de Yusei Para las personas que no sepan cómo funciona este deck, les invito a ver el capítulo 77, creo fue O evento 3 de Yusei Poncho, que ahí es donde muestro sus recetas De hecho se llama evento 3 de Yusei Poncho Receta 11, 12, 13 y 14 de Yusei Ahí es donde muestro cómo está conformado este deck y qué hace cada carta Así que pues nada Me hacía ilusión utilizar el deck de Yusei con este con Chizumae Y al final de la historia de este con Chizumae Voy a utilizar el deck de este con Chizumae Va a ser un poquito, entre comillas, repetitivo esta historia Porque voy a utilizar dos decks iguales que en la historia anterior Pero es que me hace ilusión hacerlo de esa manera chicos, lo siento Pero bueno ¿Estás aquí olivada? Pues aquí vivo con Chizumae ¿Cómo no voy a estar aquí? ¿Todavía estás durmiendo? Yo sí ¡Eh! ¡Despierta Alibaba! ¡Ah! Ya te has levantado Muy bien, vamos, arréglate No importa a dónde vayamos Alibaba, percibo a través de ti que va a suceder algo importante Lo siento, pero voy a acompañarte Quiero batirme en un intenso duelo Un duelo que pueda acabar conmigo ¿Entendido? Bien, vamos Pero el con Chizumae masoquista Ahora empieza a tomar un poquito de sentido El por qué el con Chizumae se quedó feliz En el evento de Yusei Dicen que ya no hay frontera entre satélite y la ciudad Y han renovado bastantes zonas Pero todavía quedan lugares como este Para alguien como yo Que sigo vivo, pero no me queda nada Todo esto me viene bien ¿No te parece Alibaba? Sin comentarios, sinceramente No llevaba intención de ir a ningún sitio en particular Bueno, ni pudiera Si pudiera elegir Me iría al más allá O quizás al gran infierno Pero con Chizumae ¿Qué te pasa? ¿Por qué tanta depresión? ¿Tanta negatividad en tu body? ¿Qué te pasó con Chizumae? Venga, desahógese En otros tiempos Satélite también parecía El laverno O algo así Decía Formamos los ejecutores Yusei Jack Crow Y yo Unimos satélite Pero por culpa de un simple malentendido Hice sufrir a mis amigos He dicho que no me queda nada Pero no es cierto También me queda la cicatriz de la culpa Que siento por dentro Ahora valgo menos Que las piedras del suelo Si tiras esta piedra No estalla con la fuerza De un fuego artificial Simplemente vuelve a caer Donde estaba Como si nada Hola ¿Qué? ¿Podría quedarme la piedra Que acabas de tirar? Si no la quieres Claro ¿Qué? ¿Qué quieres esa cosa? Claro Toma Gracias Vamos Muy bien Pues vale Eh chicos Algo me dice que lleváis Algo interesante ¿Eh? Alguien Alguien me lo ha dado Con Chizumae Pero es una piedra ¿Por qué hacer tanto alboroto Por una piedra? Entonces no te importa Entregarmelo ¿Verdad? Los duelos son la ley De esta ciudad No me costará nada Venceros mocosos Eh Vosotros sois dos Y nosotros también Perfecto ¿No? Con Chizumae Permetearse con alguien De su tamaño Aquí estamos nosotros Aquí aguanta Te atacáis a la muerte Uno contra uno Bajatorra sin camisa Bueno Dos contra dos Bajatorra sin camisa No formamos equipo Pero como todos Somos duelistas Habrá que baterse en un duelo Espera ¿Eh? ¿Y esos ojos de gato? Guay ¿Y tú quién eres? No te voy a permitir Que te lo lleves Pero si es de nosotros Con Chizumae Me da exactamente igual Lo que quieras llevarte Pero Alibaba y yo Hemos oído la palabra ¡DUELO! Y no hemos podido Evitar acercarnos ¿Y qué es lo que quieres tú? He venido hasta aquí En busca de un duelo intenso Busco a alguien Que pueda aniquilar A un fanático De los duelos Como yo A este tipo Le pasa algo raro Venga vamos ¿Todo listo Alibaba? Nací listo Con Chizumae Eh No sé por qué Por la forma En la que hablas De Con Chizumae Me da a mí Que el cuarto evento Pequeño spoiler Spoiler alert Para las personas Que no han visto Los capítulos anteriores No tiene nada que ver Con la historia De este Con Chizumae Me da a mí Que va a ser un combate Uno contra uno Bajo torres sin camisa Como la historia de Primo No perdón De Primo no De Lester Que al final Lester también buscaba Un combate Jodidamente entretenido Y al final De ¿Por qué no me di cuenta? Siempre tuve al oponente ideal Frente a mis narices Vamos a te ataquear Con Chizumae Uno contra uno Bajo torres sin camisa Siento que va a ser Exactamente lo mismo Con este Con Chizumae Con Kalin Pero bueno A ver que tal sale esto Me da más miedo Por decirlo de algún modo Este combate En el aspecto De Kalin Me refiero ¿Cómo decirlo? Cuando activé El cuarto y último Evento de Yusei Me sentí preocupado Pensando que yo Iba a ser el anticarro En esta ocasión Es lo mismo Pero con Kalin Pero me siento seguro En el sentido De que yo puedo carriar Es muy extraño Esta sensación Sinceramente Pero bueno Más que nada Porque me refiero No voy a poder sacarle provecho A sus cartas Él ya se quedó Sin cartas en la mano Lo cual me alegra Porque va a poder Activar los efectos De sus cartas Trampas Y de hecho Fuerza inférnica Como el nombre dice Tiene un efecto Parecido a los monstruos Inférnicos De que solo funcionan Cuando no tienes cartas En tu mano Ella manda De los condenados Una muy buena carta La verdad Espero no la utilice Para poderla utilizar yo Y revivir al escarabajo Inférnico Aunque bueno Si revive él Al escarabajo inférnico Y puede activar el efecto En este turno Sería bastante bueno No sé si la puede activar En medio combate O si es hasta su turno Pero bueno Erupción oscura Añade un monstruo De tipo oscuridad Con 1500 o menos Ataca desde tu cementerio De tu mano Eso no estaría Nada mal Pero ¿Qué hago? No tengo Syncros De 3 estrellas ¿Cierto? No La mínima es de 5 A ver ¿Puedo poner esto? Utilizar Llamada De los condenados E invocar A mi dragón Aparatrón De mecanismo antiguo ¿Qué hace esto? Añade a tu mano Desde tu deck Un monstruo Chatarra cantante Eso no está mal Pero al tener Puros cantantes En el cementerio No, yo creo que Lo mejorcito Va a ser Hacer esto A ver si no tienen Un tifón del espacio Místico ahora Aunque bueno Creo que si la destruyen Salgo ganando ¿No? Cuando esa carta Es destruida Y mandada Al cementerio Puedes invocar De modo especial Un monstruo Mecanico Antiguo Mecanismo antiguo Perdón Desde tu mano Deck o cementerio Si Eh, vale Pues ahora Vamos a utilizar Llamada De los condenados Para revivir Lo que sea Me da igual Realmente Vamos a revivir Esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedo? Y ya está Y ahora vamos a invocar En nuestro dragón Eh ¿Cómo se llama? Dragón ¿Qué? Aparatron De mecanismo antiguo Es que tiene un nombre Muy extraño No estoy acostumbrada A ver esta carta Vale Voy a poner agujero Trampa sin fondo Y ya está Vamos Otro ataque Espero que no tenga Un fuerza de espejo O algo por el estilo Por favor Pues parece ser que no Vale Va a activar el efecto De su madre O su pardo A ver Que invoca Que no invoque algo peligroso Creo que no hay Cartas peligrosas De tipo agua Vale Invoca otro Madre o su pardo Perfecto Porque le vamos a destruir Madre o su pardo En el turno De su compañero Y dudo O espero Mejor dicho Que le pueda sacar provecho Va a ver Es bastante suave Malto A ver Que invoca Esto ya lo veo Bastante jodido Para ellos Sinceramente Tener un monstruo De 3000 de ataque En el primer turno Suerte Destruyéndolo Vale Lo pone en posición de defensa Pero con chismal Cobarde Vale Y a ver Que hace Kalin Es su turno No tiene cartas En su mano Así que Puede hacer Un muy buen carrito En plan Robar al escarabajo Con su carta Esa mágica E invocarla No se Puede ser una Muy buena play A ver que hace Confio bastante en él Sus cartas Son muy buenas Vale Coloca una carta Así que no tiene cartas En su mano Activa su carta Mágica Erupción oscura Supongo que va a robar El cantante Si La va a invocar Y va a invocar Otro cantante Es que Ahora que lo pienso Tiene dos escarabajos En el cementerio Así que no es tan Worth it Invocarlo Y activar el efecto Porque se va a destruir Y va a invocar otro Y ya está Pues si Va a activar el efecto Pero solo va a invocar uno Así que básicamente No invocó efecto Simplemente se deshizo De un escarabajo De su deck Vamos a decirlo De esa manera Bueno Está bien Supongo El ya no tener Escarabajos En su deck Da la posibilidad De que le toque Algo bueno En su robo En vez de otro escarabajo It's fine It's fine Se viene Se viene el fuerte Del espejo Es que lo sabía Vale Pero no pasa nada Porque tiene Cartas trampa Bastante interesantes Creo Es que no recuerdo Cuáles eran las interesantes Pero todas eran Bastante buenas It's my turn A ver Que hacen No se que hace eso Caridad común Vale Roba dos cartas Y retira Una carta del juego Un champiñón Oh wow No quiero perder esto Por favor No estoy preocupado Porque todavía puedo Hacer las plays Con mis cartas Que tengo Pero Vale Nos da Sanggan Para destruirla Y activar el efecto Y el robar algo interesante Lo cual Para mi Personalmente Siento que es worth it Porque en vez de comernos Un ataque directo De 1400 De 1000 Bueno El de 1900 No lo cuento Porque lo íbamos a destruir Con agujero Trampa sin fondo Simplemente vamos a comer 400 de damajes Si que es cierto Que va a robar algo interesante Pero Que puede robar Que de miedo En el sentido de Que puede robar Con 1500 de ataque O menos Que sea peligroso Nada Un más malo A lo mejor Algo inmortal Vale Un rata gigante Vale Me da a mi Que el deck de Kenyon Va en plan de invocar Muchísimas cartas Tener ahí una Muy buena barrera Está bien Porque puede hacer Las plays Tu compañero Con ese tipo de cartas Eh Selecciona un monstruo Chaterra en tu cementerio Invócalo de modo especial Desde el cementerio Sus efectos son negados Cuando esa carta Es retirada del campo Destruye ese monstruo Cuando ese monstruo Es retirado del campo Destruye esta carta No puedes realizar Tu battle face En el turno En el que activas Esta carta A ver Que hacen tus cartas Solo puedes activar Esta carta Cuando un monstruo Inférrico Es seleccionado Como objetivo De un ataque Mientras no tienes cartas A la mano Destruye el monstruo Atacante Invoca de modo especial Desde tu cementerio Un monstruo Inférrico Vale Es una carta Muy buena Como dije Solo puedes activar Esta carta De durante la battle face Cuando hayas activado El efecto De un monstruo De efecto De tu adversario Niega la activación Y destruye esta carta Vale Pues vamos a activar Depósito de chatarra Y no se que carta robar Esta no es worth it Supongo que voy a robar esta ¿Qué efecto tiene este? Si esta carta es destruida Por el efecto De una carta chatarra Y mandar al cementerio Puedes seleccionar Un monstruo chatarra En tu cementerio Excepto golvin Y añadirlo a tu mano Pues voy a robar este Vale No tienen carta trampa Pero a ver Que invoca ¿Otro madre o zapardo Puede ser? Hombre Aunque lo puedo negar Solo puedes activar Esta carta Durante la battle phase Cuando es Este activado El efecto Demuestra el efecto De... Si, 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 si Me parece perfecto Y ya está Ya no tienen defensa Ay ya Respeto Atrás bestia Iba a decir eso Respeto bestia Iba a decir Pero porque me quedé pensando El... Atrás bestia Vale Ya me siento más tranquilo Habiéndole destruido Entre comillas Su barrera Perfecta Lo digo entre comillas Porque Porque tiene la rata gigante Voy a hacer una sincron En mi siguiente turno Ya sea de 5 estrellas O de algo interesante Depende de que me toque Corazón Del Oprimido Esa carta Puede ser algo peligrosa O al menos Bastion me dejó muy en claro Eso Que si tienes un deck Enfocada A esa carta Puedes hacer Muy buenas plays Así que cuidado Con esto Vale Supongo que es un monstruo Infernico De 5 estrellas Pues GG Porque ahora se quedó Con un monstruo Bastante fuerte En su mano Lo cual me da miedo Le hubiera puesto La carta mágica Para que Invocara de manera especial Mi monstruo Chatarra Y lo pudiera sacrificar Para invocar A su monstruo Infernico ¿Era worth it Hacer eso? O la sincron Que voy a hacer Es mejor No tengo Ni la más mínima idea Nunca sabremos Que hubiera sido mejor A ver hombre Si pierdo A lo mejor Lo que hubiera hecho Kalin hubiera sido mejor Pero si gano ¿Qué? ¿Hubiera sido mejor La jugada de Kalin? ¿O hubiera sido peor? ¿O hubiera sido exactamente lo mismo? No hubiéramos dado Ni más ni menos paliza Nunca lo sabremos Compañeros Nunca lo sabremos Vale Se viene la sincro Creo que voy a hacer La sincro de Catastor Creo que voy a hacer La sincro de Catastor Porque me está dando miedo Esto De que les estamos Destruyendo monstruos Y se invoca De manera especial A otra cosa Añade a tu mano Desde tu deck Un monstruo Chatarra cantante La voy a utilizar Nada más Para quitar La opción De que me toque Un cantante En un robo Pero la verdad Es que me da Bastante igual Voy a robar esta Para tener cadenita En plan Ponerla en posición de defensa Luego Agarrar bestia de chatarra Y así No creo que sea Word Pero quiero hacerlo Algo tal que así La verdad Porque este No se invoca De manera especial ¿Verdad? Si esta carta En posición de defensa Boca arriba Es seleccionada Como objetivo De un ataque Destruye Esta carta Al final De la battle Dentro compañeros Catastor va a ser lo mejor Si que es cierto Que podía haber puesto Devorador de niveles Pero no se yo Quería deshacerme Rápido de la otra Carta Casi la pongo En posición de defensa Vale No tiene agujero Trampas en fondo Lo cual me alegra No me pueden atacar En teoría Voy a empezar A saltar ya la animación Oh Que no sea De tipo oscuridad Es de tipo tierra Bien No me puede atacar Si no se va a destruir ¿Qué hace eso? Vale Mientras no me destruya Mi monstruo Todo bien Invoca todos los monstruos Que quieras Mientras no sean De tipo oscuridad Vale No puede atacar Oh No me arrepiento de nada En el sentido De que a lo mejor La otra sincro Hubiera sido mejor Porque negaba cartas mágicas Y creo de trampa Pero no me arrepiento De haber invocado a Catastor Catastor es una muy buena carta Vale Le coloca 0 max No se que Shushas hace eso Y a luchar Supongo le va a desreglar De 2800 Bien Haces bien Kalin Ahora por favor Que no tengan un fuerza del espejo Vale Activa el efecto de Catastor Así que se va a la Shushas Un monstruo Bien Vale Parece ser que no tienen A un sombrín No tienen fuerza del espejo No Kalin Que acabas de hacer A ver Está bien Entre comillas Porque tiene Su carta trampa Pero Catastor Con Shushas Es un Catastor Catastor Es la mejor carta del juego Sin duda Una de las mejorcitas Bueno De las mejorcitas no Pero una de las más asquerosas Sin duda lo es Llama en final Llama final Perdón Le aumenta el ataque Creo en 700 O algo por el estilo Nos hace el daño directo Recordaba que Era una carta de equipamiento Pues vale Va a poner en posición de defensa Su monstruo Supongo No Bueno Que aunque hubiéramos tenido Catastor Hubiera sido el mismo problema Realmente Así que En ese aspecto Bueno No pasa nada Solo puedes activar esta carta Si no tienes cartas en tu mano Selecciona Muestro Infernico En tu cementerio Invócalo de manera especial No sé que voy a hacer Que Shushas Tengo como robot del destino Bien Se viene la sincro Con Chizumais Se viene la sincro De 8 Estrellas Que va a ser el carro Muy hermoso Pum 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 Voy a destruir Nuestra llamada De los condenados Porque no sirve Y le voy a destruir Creo yo Sus dos cartas trampa Es que me dan un miedo Estas cartas trampa La verdad O a ver Espérate Vamos a leer rápidamente El efecto Hombre Aunque puedo destruir esto E invocar nuevamente Otro monstruo De 3000 de ataque Mientras no tengas Cartas en la mano Cuando esta carta destruye Un monstruo de tu adversario En batalla Y lo manda al cementerio Infligue 1600 puntos de daño A tu adversario Tiene una carta Si le voy a destruir esto No me fío Que tenga un tributo Torrencial ¿What? ¿No eran dos? ¿No era seleccionar Un... Una carta mía Y destruirle dos Al adversario O esa era otra Creo que era otra Si no No tiene mucho sentido Esto Vale No tienen fuerza Del espejo Bien Creo que nunca había durado La música del robot Del destino O nunca le había prestado Tanta atención Como en este momento Mishisure Se va a llevar a mi monstruo Bueno al menos se lleva El de 2800 No se lleva el de Bueno a ver Duele que se haya llevado El de 3000 Pero realmente no tiene un efecto Ese monstruo Es un monstruo de 3000 Normal entre comillas Así que prefiero Que se haya llevado Ese que mi monstruo De 2800 Que puedo destruir Una carta mía Y destruirle una Del oponente Creo que estuvo bien Sinceramente Me duele Porque perder un monstruo Con tanto ataque Siempre duele Pero realmente Creo que fue Bastante bueno Que se haya llevado Esa carta Y no la sincro Vale A ver Que haces Karen Por favor Haz el carrito En teoría Puede invocar Su monstruo Y activar Su carta Mágica O no O colocarla Y activar Su carta Mágica E invocar De manera especial Un monstruo Infernico Vale activa El efecto De dragón De En serio ¿Por qué destruiste eso Y no llamada De los condenados Con chisme Que llamada De los condenados No nos sirve Kali nace En unas jugadas Muy extrañas Vale No tienen Carta trampa Perfecto Hubiera sido mejor Que hubiera destruido Llamada De los condenados O la carta Que estaba Que estaba A la derecha De llamada De los condenados Pero activar Su carta Mágica Aunque bueno Realmente Si activaba Su carta Mágica Tenía la posibilidad De que le tocaran Dos monstruos Y así Invocar uno Y quedarse con Un monstruo En su mano Y así Negar los efectos De sus cartas Mágicas Y de trampa Y de monstruos Así que bueno Es que es muy extraño Yo me lo hubiera jugado A robar dos cartas Ustedes Que hubieran hecho Vale Le voy a destruir esto Porque esta sé Que es peligrosa Bueno a ver Mejor dicho Esta sé que no es peligrosa Esta no tengo Ni la más mínima idea De que carajos hace Así que llamada De los condenados A la Shusha Y a la Shusha Su carta de la derecha No Invertir el límite Ah bueno Me da bastante igual Porque se va a destruir A ver si que es cierto Que se va a activar El efecto de Sanggan Pero me da igual Porque ya no vas a aguantar Este turno con Chismay Ya no va a llegar tu turno Para que puedas invocar El monstruo Que robes O que agarres De manera especial Desde tu deck Así que me da igual Otra rata gigante No estoy lasco No voy a invocar nada No sé si tengan un tributo torrencial No me la voy a jugar Y voy a atacar Y ya está Esto es partida Nos dejamos en mil bajo cero Súper humillados Fue un muy buen combate A mi me gustó Has ganado los puntos de vida De tu aparente Han sido reducidos A cero Estuvo bastante reñido Desde mi punto de vista Por eso Me agradó este combate Y por qué carrieto Hay que decirlo Si me hubiera carriado Cali no hubiera dicho Meh Fue un combate normal Pero como siento Que yo hice todo el carrito Por eso me agradó Le doy like Vale nos dan mil setenta y tres de TP Y a ver Que nos cuentan Eso es todo Maldición Pensaba que sería Un botín fácil de conseguir Pero Esto no se me va a olvidar Tú no serás El señor Kalin ¿Verdad? El señor Kalin De los legendarios ejecutores No No conozco ese nombre Sí que lo conoces Tú eres el señor Kalin ¿Verdad? Gracias por ayudarnos No estaba intentando Ayudarlos Solo iba En busca de un duelo Un duelo intenso Que acabara conmigo Si es así Puedo prepararte Todos los duelos Que quieras Oh pero era conchisuma Tierra ¿no? Se me hizo Súper cute Que se ofreciera A tataquearnos Sabiendo que es una niñita Sé que no iban a hacer Combates muy buenos Pero joder ¿Quién eres? Soy Siun Aquí soy el que manda Acabo de ver tu duelo Parece que eres bastante hábil ¿No? No sabría que decirte Ya que yo no hice nada Me carrió mi compi Pero bueno Incluso el mejor duelista Podría perder en cualquier momento Así son los duelos Sí Es verdad Así que puedes prepararme duelos ¿Eh? ¿Y eso a qué se debe? Los duelos son la única ley de la ciudad Vale Lo dijo Siun Lo dijo este conchismay Yo pensé que no los había dicho la niñita Vale Pues una se me hizo cute Que me lo diga este conchismay Todas las disputas se solucionan así Luchamos por los derechos de extracción del mineral Y buscamos duelistas expertos Si fueras el guardaespaldas de mi banda Te batirías en duelo Siempre que quisieras Todos los duelos intensos Que te apetezcan Interesante La verdad es que no se puede pedir más No vayas señor Kalin Si te conviertes en guardaespaldas de Siun No sobrevivirás Me da igual No me preocupa si vivo o muero Señor Kalin Debería darte las gracias Anibaba Cuando esté contigo Siempre me encuentro con numerosos duelos intensos Hasta luego Anibaba Quizás Volvamos a vernos Si nos mantenemos vivos Pero si no fuera así Nos batiremos En el averno Hasta luego Y pues ya está chicos Después de este capítulo De su pequeña dosis de depresión Por parte de Kalin Ya voy a dejar aquí El capítulo de hoy Espero les haya gustado chicos Y nos vemos mañana En el segundo evento De Kalin El deck nuevo chicos Lo más probable es que se los muestre El viernes Si es que sale bien Porque es que como digo Tengo mis pequeñas dudas existenciales De que meterle al deck En plan De que sea más agresivo Que sea más defensivo O es que Si digo otra cosa Siento que ya sería en plan Como spoiler Así que Nada más voy a decir eso Tengo mis pequeñas dudas Pero yo siento O mejor dicho Espero que valga la pena La espera Ahora si que si chicos Dicho eso Ya voy a dejar aquí El capítulo de hoy Espero les haya gustado Y como digo Nos vemos mañana Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free